Me llegó un aviso del cielo y presiento que pronto me toca Hay tormentas que rompen las rocas y mi pecho comienza a flaquear No me duele que pronto me vaya, lo que siento es tener que dejarte Yo no sé lo que pueda pasarte en ausencia de mi corazón Solo pido que cuides mi nombre, que con tanto cariño te he dado Y que siempre conserves guardado tu vestido y tu velo de bodas Mi guitarra, mi ropa y mi cama, no permitas que nadie las toque Porque en vez de que mi alma repose, en el cielo tendrá que llorar Solo pido que cuides mi nombre, que con tanto cariño te he dado Y que siempre conserves guardado tu vestido y tu velo de bodas Mi guitarra, mi ropa y mi cama, no permitas que nadie las toque Porque en vez de que mi alma repose, en el cielo tendrá que llorar Música Soledad Te perdono, nada más por nuestros hijos Te perdono, no soy quien para juzgarte Es triste amor, tener que separarnos Es tarde ya, muy demasiado tarde Soledad, has dejado en mi camino Amarguras y penas Amarguras y penas que no aguanto Un corazón partido en mil pedazos Loco de amor, no más por quererte tanto No me da pena decir Que yo si te quiero No quiero verte sufrir Por un amor traicionero Adiós y buena suerte Pues ya no me queda nada más que decir Más tiempo, buena cara A fuerza ni un zapato Que seas muy feliz Música Música Soledad, has dejado en mi camino Amargura Amarguras y penas que no aguanto Un corazón partido en mil pedazos Loco de amor, no más por quererte tanto Música Y no me da pena decir Que yo si te quiero No quiero verte sufrir Por un amor traicionero Por un amor traicionero Adiós y buena suerte Pues ya no me queda nada más que decir Más tiempo, buena cara A fuerza ni un zapato Que seas muy feliz Música 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 Cobijado en mi triste vergüenza Me fui de tu lado Música No es posible aguantar Y tú muy arriba Yo me quise subir A tu altura Y tú me arrojaste Y tú me arrojaste Como una basura Música Hoy tenemos los mismos niveles Yo sigo aquí abajo Sufriendo la vida Pero tú te diste Tan fuerte caída Que a mis pobres brazos Llegaste a caer Hoy no sé Si cubrirte de besos O acordarme un poco De un momento de esos Y dejar que ruedes Al fin que ya estamos Al mismo nivel Música El nivel que me diera la vida Estaba muy bajo Y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura Y tú me arrojaste Como una basura Música Hoy tenemos los mismos niveles Yo sigo aquí abajo Sufriendo la vida Pero tú te diste Tan fuerte caída Que a mis pobres brazos Llegaste a caer Hoy no sé Si cubrirte de besos O acordarme un poco De un momento de esos Y dejar que ruedes Al fin que ya estamos Al mismo nivel Música Concha querida Concha querida Tanto llorar Música Mañana mismo Prestándonos Dios licencia Concha del alma Música Música Nos iremos A casar Música Ya los pajarillos Cantan Ya viene alumbrando El día Música Ya los pajarillos Cantan Ya viene alumbrando El sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarme unas gordas Que me voy Pa' la labor Música 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 Mañana mismo Prestándonos Dios licencia Concha Concha del alma Música Música Nos iremos A casar Música Ya los pajarillos Cantan Ya viene alumbrando El día Música Ya los pajarillos Cantan Ya viene alumbrando El sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarme Unas gordas Música Que esa es Tu obligación Y lo has conseguido Música Música Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Música Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Música Que ingrata Música Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y hoy no quieres saber más de mí Música Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Música Música Que ahora el que tiene Música Otro amor Lo gozarás Sabrá Dios quien Música Que buena suerte Que lo disfrute Que lo disfrute Que lo aproveche Que lo aproveche Pero no me pidas que te de olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer Poder A que te olvide Música Música Yo no sé si te olvidaste ya de mí Música Probablemente Música Fue tan poco tu cariño para mí Música Que ahora el que tiene Música Otro amor lo gozarás Sabrá Dios quien Música Que buena suerte Música Música Que lo disfrute Música Que lo aproveche Música Pero no me pidas que te de olvidar Música Es imposible Música Porque es más fácil que te vuelva yo a querer Música A que te olvide Música A que te olvide Música Que por vez primera A mí me pasó Música Música Estoy recordando una pena Que por vez primera Que por vez primera A mí me pasó Música 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 Estoy desahogando mi alma Con canciones Y mi guitarra Quiero estar solo Con mi dolor Con mi dolor Música Música Me estoy muriendo por dentro Pero todo Lo que yo siento No se lo deseo Ni a mi enemigo el peor Música Se me está destrozando el alma No puedo encontrar No puedo encontrar la calma Se me está partiendo También el corazón Música Y ya no puedo más Música Ya no me aguanto Música No puedo llorar Música No puedo llorar más Música Pues ya no tengo llanto Música Pero cuando esto termine Al final las cosas Tienen que cambiar Música Y jamás me verás derrotado Música No me voy a sentir amargado Por Dios te juro Te tengo que olvidar Música 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 Y ya no puedo más Música Ya no me aguanto Música No puedo llorar más Música 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 Pero cuando esto termine Al fin a las cosas Tienen que cambiar Y jamás me verás derrotado No me voy a sentir amargado Por Dios te juro que te tengo que olvidar Piensa de mí lo que quieras Haz lo que tú quieras No me importa ya Tanto va el cántaro al agua Cariñito mío que se ha de quebrar Puedes hacer lo que quieras Lo que más prefieras A mí me da igual Porque contigo mi cielo Ya ni con anzuelos voy a regresar No voy a regresar jamás, 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 jamás Por Dios que no puedo No quiero ni pensar la vida que pueda pasar Si ya no te quiero Puedes hacer lo que quieras Lo que más prefieras Lo que más prefieras A mí me da igual Porque contigo mi cielo Ya ni con anzuelos voy a regresar No voy a regresar No voy a regresar jamás, 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 jamás Por Dios que no puedo No quiero ni pensar la vida que pueda pasar Y ya no te quiero Tendrás que perdonar Tendrás que perdonarme Y la vida que cambia Y la mía ya cambió Sufriendo había vivido Mi vida fue un martirio Pero ya he conocido Lo que es el amor Cuando el destino cambia Y cuentas con abrigo Si tú sabes contar Ya no cuentes con abrigo Ya no cuentes conmigo Mira tu vida y deja Deja que el mundo ruede Por ahí hay corazones Necesitando amor No pierdas la cabeza Yéndote con cualquiera O causarás tristezas A tu pobre corazón La vida es solo una Y hay que saber vivirla Hay que saber gozarla Cuando llega el amor Dándole gusto al gusto Pero todo con calma Quedando bien contento También el corazón Vive tu vida y deja Deja que el mundo ruede Por ahí hay corazones Necesitando amor No pierdas la cabeza Yéndote con cualquiera O causarás tristezas A tu pobre corazón Ya no quiero volver con usted Se lo juro que esta vez es cierto Ya no vuelvo a morirme Tiene de sed Por su amor Que es igual a desierto Ya no quiero volver con usted Ya no quiero ser más un juguete Se lo juro que todo acabó Que nada quedó De aquel al garete De aquel al garete Ya no quiero volver con usted Con usted Se lo juro que todo acabó Que nada quedó Que nada quedó De nada aquí dentro Se lo juro que todo acabó Que nada quedó De aquella locura Se lo juro que todo acabó Que nada quedó De aquella aventura De aquella aventura Ya sé que nada quedó Ya sé que te vas Pero por favor No me lo repitas Porque siento aquí en mi pecho El frío de la ausencia Que hasta me hace temblar La soledad penetra Por los poros de mi cuerpo Que quedará sin vida Al no sentirte más Yo que siempre pensé Que nunca se acabaría Aquel amor bonito Que un día aquí en mi pecho Me pudiste jurar Y que ahora termina Porque ya no me quieres Y siento que hasta me odias No lo puedes negar Y como coincidencia O será ya el destino Que quiere verme triste O quiere herirme más Me encontré una botella De vino y aquí enfrente Estoy escuchando Una melodía Que me hace llorar Que me hace llorar A la estrella o qué Y como coincidencia O será ya el destino Que quiere verme triste Que quiere verme triste O quiere herirme más Me encontré una botella De vino y aquí enfrente Estoy escuchando Una melodía Que me hace llorar Con su permiso señores Voy a pasear un rato Por ahí viene Por ahí viene Jorge Rosas En una cuatro por cuatro En su camioneta roja Que polvadera levanta De tanto polvo que lleva Ya más bien la troca es blanca Si quieren ripar su suerte Si quieren ripar su suerte Busquenla cuatro por cuatro Jorge apuesta hasta su vida Al estilo Guanajuato Comenzó de jardinero Comenzó de jardinero Nomás cultivando flores Aprendió bien el oficio Él se lleva las mejores Que retumben por las calles Los estereos con la banda Y que se sigan paseando Jorge Rosas y Miranda Jorge es muy dicharachero Cuando se toma unos vinos Miranda es un poco serio Pero son dos gallos finos No les doy más por menores Por respeto a sus familias Pero esa amistad que llevan Más de cuatro los envidia Se va la doble cabina Se va la cuatro por cuatro Miranda pa' Michoacán Y Jorge pa' Guanajuato Que retumben por las calles Los estereos con la banda Y que se sigan paseando Jorge Rosas y Miranda Miranda ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!